Atención vecino de Lomas de Sotelo, este domingo 3 de marzo se realizará nuevamente la consulta ciudadana, en la que podrás decidir qué obra o servicio realizará la delegación en esta colonia. Porque nadie como tú conoce las necesidades de tu comunidad, acude a tu mesa receptora de opinión el domingo 3 de marzo de 10 a 17 horas. Para mayores informes, consulta la página de internet www.iedf.org.mx o llama al 2652-0989, 2652-0989. Este 3 de marzo, tu opinión cuenta. Decisiones ciudadanas, beneficios para todos. Instituto Electoral del Distrito Federal.